Es entonces cuando llega el 11 de septiembre de 2003. Aquel día Shafilia no va al colegio. Los amigos la llaman por teléfono y esta no responde. La van a buscar a su casa y los Ahmed los echan a patadas. Así que los rumores empiezan a circular. Y todo el colegio empieza a decir que la chica sea desinada. ¡Suscríbete al canal! Así que allá vamos. Pero antes de empezar quiero avisaros de algo. Y es que esta semana va a haber 3 vídeos. El lunes, que es hoy, jueves y domingo. Y en el vídeo de domingo traigo una sorpresa muy pero que muy especial. Así que no os lo podéis perder chicos. ¡No os lo podéis perder! Dicho esto, si os interesa el tema de hoy ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno y así más empezamos. Esta historia da comienzo en Pakistán con un hombre llamado Iftihar Ahmed. Este hombre nació y creció en la aldea de Utam. Concretamente en el seno de una familia musulmana sunnita. Ellos aparentemente eran una familia musulmana normal y corriente. Pero cabe decir que en realidad no lo eran. Y es que seguían a rajatabla lo que ellos creían que era el camino de la fe. El concepto del honor para ellos era muy importante. Y seguir las tradiciones era una obligación. Todo aquel miembro de la familia que no siguiera el camino de la fe, que no siguiera sus parámetros, su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de sentir la religión, era una deshonra para todos. Y por lo tanto debía ser castigado. Para que os hagáis una idea, los padres de Iftihar cuando era muy pequeño lo prometieron para casarse con su prima Farsana. No importaba que no se quisieran. No importa que quisieran vivir vidas separadas. Sus padres lo habían querido así. Y si no se casaban, traían la deshonra a toda la familia. Por suerte o por desgracia, Iftihar no quería esto. Quería ser libre, vivir su vida, conocer a más personas. Así que escapó de Pakistán y se fue a Copenhague, Dinamarca. Y una vez allí, vivió lo que siempre había soñado. Salió de fiesta, hizo amigos, conoció a otras personas, se enamoró, se desenamoró. Y en un momento dado, conoció a una mujer llamada Bibi Lone Anderson. Esta mujer no era musulmana. Así que según su familia, no podía casarse con ella. Pero a él esto no le importó. Y en el 82, contrajeron lucias. Durante años su familia no aprobó esta unión. Pero pensaron que quizás era un amor pasajero. En un momento dado, esta pareja trajo a este mundo a su primer hijo. Tony Ahmed Anderson. Es ahí como los Ahmed se echan las manos a la cabeza. No solo se ha casado con una mujer no musulmana, sino que además ha tenido un hijo. Así que durante años, a través de cartas, le exigen que abra Pakistán. Pero Iftihar se niega en rotundo. Dice que su vida está en Dinamarca. Que está enamorado de Bibi. Que es feliz con su hijo. Y que no los va a dejar. Por nada ni por nadie. Es ahí como los Ahmed. Desde Pakistán, trazan un plan. Y en el 85, envían una carta a su casa. Diciéndole que la abuela está a punto de morirse. Y que su último deseo es volver a verle. Iftihar rápidamente hace las maletas. Y viaja solo desde Dinamarca hasta Pakistán. Y una vez allí, se encuentra aunque todo ha sido una mentira. La abuela estaba perfectamente gozada de salud y determinación. La cual utilizó para decirle que no lo vería a Dinamarca, sino antes casarse con su prima. Farsan Ahmed. Esta unión tiene que llevarse a cabo porque supuestamente era voluntad de Dios. Y si Iftihar no aceptaba, estaría deshonrando a toda la familia. Y no solo a su familia, sino también a la joven Farsana. De que si no se casaba con ella, nadie más lo haría. Iftihar una y otra vez, sino a casarse con ella. Pero la muchacha, en un momento dado, la amenazó con quitarse la vida. Así que este hombre finalmente acabó aceptando. Las semanas pasaron y Vivi no tiene noticias suyas. Fue entonces que recibe una carta suya. En la que este le pide que por favor, ella y el niño, se muden a Bradford, Inglaterra. La mujer no entiende el porqué. Pero sin darle muchas vueltas, recoge todas sus cosas y se muda hasta allí. A mediados de mayo del 86, Iftihar entra por la puerta, acompañado de una mujer embarazada. Vivi no vea que era lo que estaba viendo. Pero Iftihar le cuenta que es una prima suya. Y que temporalmente se quedará con ellos. Pero el tiempo va pasando y Vivi se da cuenta de que algo muy extraño le está ocurriendo. Esa y cuando Iftihar le cuenta toda la historia. Le cuenta que esa mujer es su prima. Y que no solo están casados, sino que además está esperando un hijo suyo. Obviamente Vivi no puede soportar esto. Así que le pide el divorcio y se queda la custodia completa del hijo que tienen en común. El día 14 de julio de 1986, Farzan Ahmed dio a luz a su primera hija, Safilia Iftihar. Y durante los siguientes años, tuvo tres hijos más. Dos mujeres y un varón. Sin embargo, de todos ellos, quizás quien tuvo una forma de ser más llamativa, fue sin duda alguna, la bella Safilia. Safilia, según quienes la conocieron, era una chica increíble. Era extrovertida, resueña y tenía algo que a sus padres les parecía muy peligroso. Y ese algo era la ambición. El sueño de esta chica era ampliar sus conocimientos y llegar alguna vez a convertirse en abogada. Cosa que a sus padres no les parecía correcta. Ya que lo que ellos buscaban para Safilia era que el día de mañana se casara con un buen musulmán y se convirtiera en ama de casa. Iftihar, antes de estar con Farzana, tiene una mente muy abierta. Pero cuando se casó con ella, se convenció de que lo correcto era seguir la tradición. Y que por lo tanto, todas sus hijas tenían que convertirse en buenas musulmanas. Llevar ropa tradicional, taparse el cuerpo, ser recatadas, ser calladas, sumisas. Pero Safilia era todo lo opuesto a eso. Era extrovertida, hablaba con todo el mundo, le encantaba bailar, maquillarse, peinarse. Era una criatura con un carácter muy llamativo. Pero pensaba que quizás, con la edad, se iría suavizando. Pero lo que pasó en su caso, fue todo lo contrario. Y es que una vez llegó la adolescencia, todo se volvió mucho peor. Hablaba con chicas y con chicos. Llevaba pantones ajustados y camisetas de manga corta. Le gustaba pintarse las uñas, maquillarse, peinarse. Y todo en ella parecía ser un problema. Porque la mente de sus padres, que se comportaba como una chica occidental, probablemente acabaría saliendo con chicos occidentales. Y eso era lo último que querían para ella. Sus padres, para controlar eso, compraron un móvil que ella compartiría con su hermana Lisha. Y diariamente revisaban qué clase de números tienen ahí dentro. Y cuando vieron que entre estos había números de chicos, el castigo que recibieron las muchachas fue terrible. Especialmente el de Safilia. Y es que Safilia, aparte de darle tremendas golpizas, la encerraron en su cuarto sin darle comida ni agua. Y estos castigos se prolongaban durante días. Días enteros en los que ella no iba al colegio. La familia Ahmed quería que Safilia vestiera con ropa tradicional. Pero a ella le daba mucha vergüenza. Así que salía de casa con ropa occidental. Y al volver a esta, era sometida a tremendas golpizas. Golpizas que en gran cantidad de ocasiones le dejaban marcas por todo el cuerpo. Es ahí cuando los padres tomaban las siguientes medidas. Por lo general, no les importaba nada en absoluto que su hija llevase marcas en el cuerpo. Ya que era un signo de que la chica se portaba muy mal. Y por lo tanto todo el mundo tenía que saberlo. Sin embargo los profesores, cuando vieron esto, alertaron rápidamente a servicios sociales. Y estos en varias ocasiones fueron a la casa de los Ahmed a comprobar que todo estuviera bien. Así que la familia paró al siguiente punto. Dice cuando los golpes eran demasiados y dejaban marcas muy llamativas en su cuerpo. Prohibieron a la chica salir hasta que estas desaparecieran por completo. A medida que entró en la adolescencia, Safilia quería más y más independencia. Pero según sus padres, si llegaba a tenerla, iría por el mal camino. Así que empezaron a llevarla y recogerla de todas partes. Si quedaba con una amiga, la acompañaban y la esperaban. Si iba al colegio, la llevaban y la recogían. Estaban pendientes de ella las 24 horas del día. Y un día, con esta extrema vigilancia, se dieron cuenta de que Safilia salía del colegio hablando con un chico. Es ahí cuando el matrimonio lleva a la chica, arrastra esa casa. Y una vez allí, Farsana, presa de un ataque de ira, la estrangula con todas sus fuerzas. Lo hizo con tantísima fuerza que dejó sus dedos marcados alrededor de su cuello. Así que para ocultar las pruebas, la encerraron en casa durante varias semanas. Semanas en las que la chica ni fue al colegio, ni habló con los amigos, ni tocó el teléfono. Fueron semanas en las que todo el colegio se temió lo peor. De hecho, la profesora de esta chica no podía querérselo. Los padres no avisaron de que la chica no iría a clase. Ningún amigo de la muchacha sabía dónde estaba. Así que la mujer llamó a Safilia por teléfono. Y eso le dijeron que Safilia estaba muy enferma, pero que muy pronto volvería a clase. Es ahí cuando la mujer pide hablar directamente con la chica en cuestión. Y lo más importante de toda la conversación fue lo siguiente. ¿Debería preocuparme por ti? A lo que Safilia respondió. Sí. Y acto seguido, colgó el teléfono. En un momento dado, Safilia Ahmed se buscó un trabajo. La teoría era que con el dinero que ganase, ayudara económicamente a sus padres. Pero la realidad era otra muy distinta. Y es que pretendía ahorrar lo máximo posible para huir de casa. Pero lamentablemente, todo el dinero que ganaba se lo quedaban sus padres. Ellos gestionaban todo su dinero. Y cuando ella pedía algo, le hacían mil preguntas. En qué lo gastarás, con quién, cuándo, dónde, cómo. La chica tiene que informarles en todo momento de dónde estaba, con quién, a dónde iba. Y por supuesto, volver a casa antes de la puesta del sol. Ya que por la noche supuestamente no salían las chicas decentes. Todo lo que os estoy contando quedó registrado en el diario que estaba escribiendo Safilia Ahmed. Un diario en el que esta chica transcribía todo el dolor que estaba sintiendo al no ser aceptada por sus padres. Realmente los insultos y los golpes que le propinaban le hicieron llegar a pensar que el problema era suyo, no de ellos. Que realmente ella era una deshonra para la familia. Así que con toda esta presión, la chica intentó varias veces escaparse de casa. Pero ninguna de ellas dio frutos. En 1998 se llevó a cabo la más llamativa de todas. Y es que Safilia, día tras día, fue llevándose al colegio prendas de ropa. Un día una camiseta, al otro unos zapatos, al otro unos calcetines. Poco a poco fue llenando toda su taquilla de más y más ropa. Y finalmente cuando tuvo lo suficiente, excavó por la ventana de su cuarto y huyó con una amiga. Pero dos días más tarde, la policía la encontró y la llevó de vuelta a casa. La situación con Safilia, para los Ahmed, era crítica. Lo que era perfectamente normal, para ellos, era una deshonra. Estaban tan ansiéndonos con el honor, que les parecía que su hija jamás sería la persona que esperaban. Si la chica seguía así, jamás podrían casarla con un buen musulmán. Así que en verano 2003, organizaron un viaje familiar a Pakistán. Supuestamente, un conocido de los Ahmed, se iba a casar. Así que la familia entera, iba a viajar hasta allí, para celebrarlo. Sin embargo, la realidad, era otra muy distinta. La noche antes de volar, Farzana, suministró una gran cantidad de pastillas para dormir, a su hija Safilia. Y a la mañana siguiente, le dio unas cuantas más. La quería completamente dormida durante el viaje, ya que lo último que quería, es que la chica despertara y se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y es que al llegar a Pakistán, ella y su marido le quitarían el pasaporte y le dirían que nunca más volvería a Inglaterra. Iba a quedarse en Pakistán por el resto de su vida. Pero por supuesto, no lo haría sola. Ya que en pocas semanas, iba a casarse con un primo suyo, que tenía 25 años. Por aquel entonces, Safilia tenía 17. Ni siquiera conocía a su futuro marido. Y por supuesto, tampoco pretendía hacerlo. Quería volver a casa y suplicó a sus padres que la dejaran volver. Pero estos le dijeron que era imposible. Toda la familia se había reunido para verla casarse. Ante esta respuesta, Safilia lo tuvo claro. Se encerró en un cuarto y intentó quitarse la vida bebiendo lejía. Esa es una de las formas más dolorosas de quitarse la vida. Ya que la lejía lo quema todo a su paso. Le quemó los labios, la boca, la lengua, la garganta. La dejó en un estado terriblemente doloroso. Pero a sus padres no les importó. No pretendían llevarla a ningún hospital y mucho menos de vuelta a Inglaterra. Sin embargo, la familia del novio, viendo el estado en que se encontraba la chica, decidieron anular la boda. Es ahí cuando los Ahmed, muy indignados, vuelven a Inglaterra. A partir de aquí las fuentes no se ponen de acuerdo. Algunas dicen que Safilia fue solo al hospital. Otras que fue con amigos. Pero las más fiables dicen que los Ahmed la caron llevando allí. Cuando Safilia fue ingresada, no se apartaron un solo instante de su cama. Básicamente, por dos razones. La primera era para aparentar que eran padres atentos. Que estaban por ella, que la querían. Y la segunda era para asegurarse de que la chica no escapaba. Y otro punto muy importante es que los Ahmed obligaron a su hija a mentirle a los médicos. Le obligaron a decirles que no es en Pakistán. Confundió una botella de lejía con una de zumo de naranja. Y que sin querer lo abrió y pegó un trago. Tras varias semanas en el hospital, finalmente Safilia consigue la alta médica. Y para aparentar normalidad, vuelve a clase y al trabajo. Pero en ambos lugares, todos se dan cuenta de que algo extraño ha cambiado en ella. Está extremadamente delgada, demacrada, cansada todo el tiempo. Y le cuesta muchísimo hablar y comer. Es entonces cuando llega el 11 de septiembre de 2003. Aquel día Safilia no va al colegio. Los amigos la llaman por teléfono y esta no responde. La van a buscar a su casa y los Ahmed los echan a patadas. Así que los rumores empiezan a circular. Y todo el colegio empieza a decir que la chica se ha designada por sus propios padres. Unos padres que más de una ocasión le han dejado moratones por todo el cuerpo. Una profesora, escuchando todo esto, rápidamente llama a la policía. Y es ahí cuando da comienzo uno de los casos más impactantes de la historia del Reino Unido. Cuando el departamento de policía de Cheshire va a casa de los Ahmed y preguntan por Safilia. Estos dicen que ha escapado de casa. No muestran ningún tipo de emoción. No se muestran nerviosos, alterados. Simplemente muestran como que el hecho de que su hija se haya fugado de casa es completamente normal. Iftihar Ahmed llega a decir que probablemente su hija esté por ahí con algún novio. Y a ser que no han denunciado antes, por dos razones. La primera es que siempre vuelve a casa. Que escapa unos días y después regresa. Y la segunda es por vergüenza. Porque no quieren que todo el barrio se entere de que su hija es incontrolable. Obviamente la policía, ante esos argumentos, se queda en shock. Porque como unos padres se quedan parados y esperando a que su hija vuelva a casa. ¿Por qué no han denunciado? ¿Por qué no se lo han dicho a nadie? Aquello no tiene ningún sentido. Nada más colocar alerta de desaparición. La policía esperaba que los Ahmed pasaran cada día por comisaría para preguntar cómo iba la investigación. Pero ellos no lo hicieron. No preguntaban absolutamente nada. Y su actitud era la de siempre. Iftihar iba al trabajo como todos los días. Iba hasta allí, volvía a casa. Los niños al colegio volvían. Era como en esa filia. Nunca hubiera existido. Así que la policía los llamó dos veces para pedir su testimonio. Y ellos, en ambas ocasiones, dieron descripciones muy generales sobre esta chica. Decían que era delgada, de pelo largo y negro, que vestía pantones ajustados, camiseta corta. Pero no hablaban de pecas, de lunares, de cicatrices, de marcas de nacimiento, de elementos específicos que siempre llevaban encima, como un pasador de pelo, unos pendientes, una pulsera. Cuando hablaban de su hija, era como estuvieron hablando de una vecina cualquiera. Y además, según la policía, no se veía afectados. Así que para la policía de Cheshire, los Ahmed eran sospechosos. Por ello, un día, aprovechando que estaban fuera, colocaron grabadoras por toda su casa. Y durante meses, escucharon sus conversaciones, día y noche. Pero en todo ese tiempo, no encontraron nada. Farzan Ahmed, constantemente, hace comentarios muy extraños. Hablaba de muertes, de desapariciones, insinuaba cosas. Pero nunca dijo claramente, que habían hecho con Shafilia. Así que la policía, lamentablemente, no tenía nada. Los Ahmed, no eran estúpidos. Sabían perfectamente que la policía, les pisaba los talones. Y además, eran conscientes, de que todo el vecindario, y el colegio de su hija, sospechaban de ellos. Así que a finales de 2003, decidieron, limpiar su imagen. Comenzaron a conceder entrevistas, a los medios de comunicación. Y en todas ellas, mostraron siempre, un perfil bajo. Se mostraban como padres afligidos. Padres que buscaban desesperadamente, a su hija mayor. Y en una entrevista en cuestión, para televisión británica. Dijeron que el departamento de policía de Cheshire, no estaba haciendo bien su trabajo. Dijeron que realmente, no estaban buscando a su hija. Y que el caso estaba estancado, porque tenían prejuicios, contra la comunidad musulmana. Decían que la policía, los acusaron injustamente a ellos, de haberle hecho desaparecer. Y todo eso, por culpa de los estereotipos. Que era una familia musulmana normal, de mente abierta. Que su hija tenía amigos occidentales. Que vestía como un occidental. Que con todo eso, no tenían ningún tipo de problema. No quería ser maravilloso, todavía no quería ser maravilloso. Ella estaba todavía en educación. Ella quería hacer algo de ella. Y en ese momento, no quería ser maravilloso. No quería ser maravilloso. Que está bien. Es porque eran musulmas, dijo, que estaban siendo victimizados. En febrero 2004, dos hombres que iban de excursión por el río Kent. Encontraron lo que parecía ser, un montón de ropa, enredada a unas cuantas ramas. Sin embargo, cuando se acercaron un poco más, se dieron cuenta de que aquello, no eran ramas. Sino un cuerpo, en avanzado estado de descomposición. Rápidamente, llamaron a las autoridades. Y cuando éstas llegaron, no podían creer lo que estaban viendo. Y es que aquellos, en los restos mortales, de una mujer. Primeramente, los forenses observaron que el cuerpo de la víctima no tiene fracturas evidentes. Su cráneo está en perfecto estado. Y no tiene fracturas que indicasen la causa de la muerte. Así que asumieron que lo hizo por asfixia. Probablemente el asesino tapó sus respiratorias hasta asegurarse de que estaba muerta. El patólogo no pudo determinar la causa de la muerte. Pero el hijo del cuerpo era el de una mujer joven. Obviamente, debido a la condición del cuerpo, no pudo dar más hallazgos. Declaraciones del sargento detective Mike Foster. Después vieron que en su cuerpo había múltiples fracturas post-mortem. Fracturas que pretendían desmembrar el cuerpo. Con lo cual los forenses pensaron que el asesino quiso separar el cuerpo para transportarlo mejor. El tercer punto es que donde se encontró el cuerpo no era un lugar cualquiera. Un lugar donde quizás el asesino pensó que nadie encontraría el cuerpo. Así que en ese punto vieron una gran intencionalidad. Y el último punto, pero no por ello el menos importante, fue que el cuerpo estaba tan descompuesto que fue casi imposible identificar a la víctima. El único modo de saberlo fue a través de los registros dentales, de las joyas que aportaba y de las pruebas de ADN. Y cabe decir que los tres elementos le identificaron como Shafili Ahmed. En este punto el caso de Shafili no era un caso de desaparición, sino de adesinato. Y por supuesto los padres eran los principales sospechosos. Así que tanto ellos como otros miembros de su familia fueron arrestados e interrogados en varias ocasiones. Pero lamentablemente fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Los padres de la chica decían que escapó de casa con un novio. Y los hermanos de esta repetían lo mismo. Era como si todos ellos hubieran memorizado un discurso. Y una y otra vez repetían lo mismo. No daban detalles, no daban pruebas, no daban absolutamente nada. Simplemente repetían que esta chica se escapó y nunca más volvió. Así que finalmente, en agosto de 2004, se llevó a cabo el funeral de Shafili Ahmed. El caso quedó parado durante muchísimo tiempo. Sin testigos ni pruebas, la policía no podía hacer nada. Sin embargo, en agosto de 2010, el apellido Ahmed volvió a salir en registros policiales. Y es que al parecer Alicia, hermana de Shafili, ya no podía más. Tras la muerte de su hermana, el honor de la familia había recaído sobre ella. Sus padres le habían controlado muchísimo. Y le habían sometido a castigos mucho peores a los que sometieron a su hermano mayor. No podía salir con chicos, no podía vestir con según qué ropa, no podía maquillarse, no podía pintarse las uñas. Vivían lo que ella consideraba una dictadura. Así que decidió escaparse de casa. Y el mejor modo de hacerlo era realizando un robo en su propia casa. Habló con unos amigos para que el 25 de agosto de 2010, entraran en su casa cuando todos estaban dentro y llevaran a cabo un robo. Sus amigos atacarían a la familia, robarían joyas, dinero y después huirían. Y más o menos una semana más tarde, Alicia escaparía de casa. Todo el botín se repartiría a partes iguales. Y con la suya, Alicia pretendía irse muy lejos. Sin embargo, la policía fue mucho más rápida y detuvo a los amigos de Alicia en pocas horas. Y además, cabe decir que no hacen comisaría. Todos ellos confesaron que el cerebro del plan fue ni más ni menos que Alicia Ahmed. Es ahí cuando la joven se desmorona. Para ella es mucho mejor estar en la cárcel que en su propia casa. Así que cuando la policía le pregunta todos los detalles, no tiene ningún problema en soltar toda la información. Da todos los detalles del plan. Y no solo eso, sino que además, dice que su hermana mayor, Shafili Ahmed, fue designada por sus padres el 11 de septiembre de 2003. Dice que ese día, Shafili fue sola al trabajo. Y que a seguir de este, le esperaba su madre, Farsana. Shafili vestía un pantalón ajustado y una camiseta de manga corta. Y cuando su madre la vio, se enfureció muchísimo. Comenzó a gritarle, a insultarla. Y durante todo el camino de vuelta a casa, las humillaciones fueron constantes. Y una vez allí, los padres de la chica la tumbaron en el sofá y la sofocaron con una bolsa de plástico. Aquella muerte, según Alicia, sirvió para tres cosas. La primera para acabar con la hija problemática. La hija que según ellos, era una deshonra. Después, para dar un ejemplo al resto de hijos. Parecerles indirectamente que si seguían sus pasos, acabarían como ella. Y finalmente sirvió para remarcar su autoridad. Era una forma de decir a los otros hijos que si contaban lo que había pasado, ellos también acabarían así. El 7 de septiembre de 2011, la policía de Cheshire anunció que los padres de Shafili, Iftihar Ahmed, de 51 años, y Farsan Ahmed, de 48, habían sido acusados de desinato. Su juicio comenzó en mayo de 2012, y cabe decir que se convirtió en uno de los más polémicos del Reino Unido. Alicia Ahmed testificó contra ellos, y cabe decir que no tuvo ningún reparo en contar todo lo sufrido hasta aquel momento. Habló de Shafili con aremas en los ojos, y habló de la pesadilla que significó ser hija de estos monstruos. También testificaron profesores, amigos, vecinos. Testificaron muchísimas personas, y por supuesto, la comunidad musulmana rechazó por completo este crimen. Ya que los Ahmed no representaban para nada su cultura. El 3 de agosto de 2012, fueron declarados culpables del asesinato de Shafili Ahmed. Y condenados a cadena perpetua, con una mínima de 25 años. Pero ahora, es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que esta historia pudo evitarse? Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Cabe decir que después del juicio, la policía de Cheshire, llegó a barajar la posibilidad de que los Ahmed hubieran recibido ayuda para ocultar el cuerpo. Pero toda su mezquita, y todos los vecinos, rechazaron por completo los actos cometidos. Y dieron la espalda a este matrimonio. Así que la duda, siempre quedará ahí. Y por lo tanto, se convierte en la pregunta del día. Y la pregunta del día, es la siguiente. ¿Crees que el matrimonio trabajó solo? ¿O que recibió ayuda? Y la palabra secreta, es, es, honor. Deja la palabra honor aquí abajito, y en cuanto la vea, en cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Despidiéndome. Aquí abajo tienes mi apartado de correos, enlace directo donde conseguir mi libro, España embrujada. Espérate un segundo. España embrujada. Aquí está. Y todas, pero todas mis redes, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y por ahí que fico los cambios, las novedades y multicharadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.